Los coches le reclamaron y le dijeron, oye güey, tú no te hagas loco porque tú también subes tu coche a la banqueta. Y el cuate de forma muy hora está diciendo, sí, yo también subí a mi coche a la banqueta. Pero ya entendí que está mal, ya lo voy a dejar de hacer. Y de eso se trata. No es de que aquí somos los puros y allá afuera son los corruptos. Todos de alguna forma violamos la ley. Algunos diario, algunos semanalmente, algunos mensualmente, algunos anualmente. Lo importante aquí es que tomemos conciencia de que tenemos faltas y que este grupo nos sirva también para cuidarnos los unos a los otros. Y decir, oye, un codazo, ¿no? Ojo, estamos aquí incumpliendo esto, vamos a poner la conducta ejemplar y mostrar con el ejemplo que las cosas deben ser diferentes. De eso se trata este movimiento, de que formemos un grupo que nos estemos cuidando los unos a los otros de no cometer faltas. De que como ciudadanos nos estemos puliendo cada día más respecto a nuestras conductas personales, en lo público y en lo personal. Y que este grupo crezca, se contagie y termine siendo masa crítica. Al final de cuentas el gandalla es gandalla, muchas veces por imitación. Bueno, ven que el vecino aparta, no pasa nada, yo aparto, no pasa nada. Y se empieza a propagar como cáncer. Bueno, tenemos que hacer el mismo efecto a la inversa. Que se propague la buena conducta entre la sociedad de una forma que se propagó la gandallez en la propia comunidad, ¿no? Aquí hay otra pregunta, ¿no? Aquí hay otra pregunta. Aquí hay otra pregunta. Aquí, ¿verdad? Sí. Ahora que me gusta, sinceramente, donde estamos hablando. Quisiera... Quisiera felicitarlos a todos ustedes por decidir entrar a la cancha, con los ciudadanos, con Agne. Y mi pregunta es, de cierta manera estamos los que tenemos aquí presentes, tenemos familiares, tenemos vecinos que por ciertas circunstancias no pudieron venir. ¿Se les tiene que dar algún curso, alguna capacitación para que vengan mañana? ¿O no los traemos? Los que no pudieron venir, mañana pues en la brigada, como les digo, va a haber gente que ya tiene experiencia. Los que sean nuevos los vamos a identificar, aquí ya llegaron otros más que tienen ya las playeras. Entonces la idea es que hagamos grupitos, que cuatro o cinco novatos se vayan con uno que tiene más experiencia. No hay problema, ¿no? Entonces nos vamos a tratar de cuidar unos a otros, vamos a formar celulitas y nos vamos a adoptar mañana en el recorrido. Y seguramente vamos a ir por calle, se van a meter dos celulitas a una calle, otros a otras, pero nadie va a estar desprotegido y mañana vamos a estar cuidándonos. Así es. Sí, buenas tardes. Primero que nada, Arne, gracias por estar aquí. Algo que comentaste hace unos momentos, hay que propagar estas buenas acciones, estas buenas prácticas. Yo creo que con las redes sociales se ha facilitado bastante, se ha propagado y el poder anti-gandalla ha crecido bastante. ¿Cómo te hace sentir este crecimiento? ¿Qué significa para Arne, poder anti-gandalla? Y segundo, siguiendo un poquito la historia, si se solucionara o mejor dicho cuando se solucione tu situación con el INVEA y todo esto, regresarías a la Miguel Hidalgo y de ser así, ¿se abandonaría tu título de City Manager del Universo? Sí, bueno, yo me empecé mi palabra con Xochitl. Yo competí contra ella. Yo fui candidato independiente y ella era candidata del PAN. Y yo no vivo en la política, yo soy empresario, yo soy agricultor. Yo fui farmacéutico durante muchos años y ahorita tengo huevos orgánicos. Me dedico a cosechar huevos orgánicos. Y decidí dedicar tres años completos al servicio, a la política. La palabra política significa servir a otros. Aquí estamos haciendo política, aunque a veces nos da como comezón hablar de política. Eso es política, preocuparse por los demás. Y puede ser política desde el gobierno, siendo funcionario público, puede ser política en una ONG o puede ser política en este movimiento. Eso es hacer política, ayudar a otros. Esa es la definición de política, que por cierto es sinónimo de ciudadanía. Cuando hablamos de ciudadanos, decimos, ¡ay, eso es bien fregoso ser ciudadano! Ser político, ¡ay, qué asco! Somos bien tontos como sociedad, porque es lo mismo. ¿Vale? Etimológicamente las palabras ciudadanía y política son exactamente lo mismo. El origen etimológico de política es polis, ciudad, de los griegos, y ciudadanía es chívitas, ciudad, de los romanos. Es como los dioses que tienen los dos nombres en romano y en griego, igual política y ciudadanía es lo mismo. ¿Vale? Ser buen ciudadano o ser buen político es lo mismo. Aquel que no tira basura a la calle está haciendo un acto político, está haciendo un acto ciudadano. Está viendo por los otros, no solamente por él, ¡ay, qué asco! Tengo una basura, lo voy a tirar. No, se está preocupando por los demás y no tira la basura. Cuando no tiramos basura, hacemos un acto político. Yo decidí dedicar tres años al servicio público, que la política toda la vida ha estado, al servicio público. Y cuando pierdo, Xochitl me dice, oye, en los debates dijiste que ibas a dar tres años, pues ahora te vienes conmigo a trabajar. Y tenía razón. Si yo lo dije, no tengo empacho en ayudarle a otra persona. Y además en el camino me entendí muy bien con ella, los dos somos ingenieros y encontramos mucha afinidad de valores. Yo tengo palabras, yo le peñé a la señora mi palabra de que iba a trabajar tres años con ella. Y cuando resuelva mi asunto personal yo me regreso a trabajar a la amiga Hidalgo, porque por sobre todas las cosas lo que vale es la palabra, ¿no? Y yo la peñé y iba a seguir. Evidentemente los grupos van a seguir, con independencia de que yo estoy trabajando en el gobierno, porque este movimiento no depende de una persona. Como les digo, no es un asunto de caudillos, es un asunto de buenos ciudadanos que despiertan y deciden asumir su responsabilidad social de empezar a ocuparse de lo público. Eso es lo que se trata. Y va a funcionar, van a ver, va a jalar muy bien y a la vez va a crecer esto de forma exponencial. Y no lo vamos a poder parar, nadie, nadie lo va a poder parar. Va a haber un despertar en muchísimos puntos en donde la gente va a empezar a tomar las cosas y la calle con la ley en la mano y despertando como ciudadanos, ¿no? Hola, yo tengo una gran idea que me ha surgido y es taxista de qué manera se atropian de la vía pública. Porque todos sabemos que todos los sitios de taxis tienen 5 o 6 lugares que están completamente apartados. ¿Existe una ley o algo que los proteja ahí y se los comparen? Desconozco aquí en Guadalajara, pero debe haber, en la Ciudad de México sí hay permisos. Es una forma legal de agrandarse en la vía pública, ¿no? Hay muchas formas de ocupar legalmente la calle. Desconozco aquí los términos legales, ahí los abogados sabrán mejor, pero en la Ciudad de México tú puedes sacar, por ejemplo, un permiso de enseres en la vía pública. Los restaurantes pueden sacar sus mesas y sus sillas siempre y cuando paguen una contraprestación a la ciudad por la ocupación de la vía pública. Los ambulantes también pueden ocupar la vía pública siempre y cuando paguen su permiso. Los taxis pueden ocupar un permiso de sitio pagando los derechos, pero lo tienen que hacer. Con la Embajada Americana, antes de ir con ellos, preguntamos a la Ciudad de México si tenían o no permiso. En este caso la Embajada, para apropiarte toda una calle, hay un permiso que se llama Permiso de Administración Temporal Revocable, un PATR, y nos contestaron que no lo había. Desconozco aquí, hay que conocer bien el marco jurídico local, pero sí hay muchas figuras legales que le permiten a las personas apropiarse el espacio público. Evidentemente eso lleva un trámite y tiene que venir acompañado de un pago para poderlo ocupar. Y con eso, evidentemente, no nos vamos a meter. Este movimiento lo que busca es un apego estricto a derecho, y los que cumplen con la ley los tenemos que respetar. Si no nos gusta la ley, porque la ley quizás sea muy benéfica para un grupo u otro, para gandallarse, entonces ahí es donde viene este cuestionamiento que les dije al principio. Si no les gusta, pues vuelvan a ser diputados y cambien la ley, pero no se van a quejando. Las leyes se cambian en el Congreso, las leyes se pueden cambiar en los reglamentos, en los bandos, se pueden cambiar en los cabildos, pues vuelvan a ser regidores, vuelvan a ser diputados y dejen de quejarse. Y valdría la pena que alguno levantar la mano y diga yo me quiero volver un defensor de la legalidad y modificar algunas leyes que vamos a encontrar inconsistencias, y que alguno ojalá se postule como diputado ciudadano, o diputado independiente, o como Kumamoto, o que agarre una agenda, y se postulen y ganen. Y desde ahí empiezan a defender el movimiento también con una agenda ya legislativa clara, ¿no? Quisieron dar un poco los permisos. En el municipio de Guadalajara sí existen los permisos, pero hemos encontrado que la mayoría no cumplen los requisitos que piden, el balizamiento, el 9 metros que tiene en exclusividad, la lámina, incluso el grosor de la lámina, tiene que tener el objetivo del municipio de Guadalajara. No los cumplen. De hecho, en los obligados que hicimos, nos encontramos un señor que tenía su permiso allá al fondo, nos alegó dos horas, dos horas, dos horas nos alegó. Al final resulta que el señor, el ayuntamiento le alegó el permiso, pero algún rival del ayuntamiento le cobró el permiso todo el año. Entonces le dije, pues señor, si eso es corrupción, ¿no? Entonces, decidimos por transparencia, para saber cuántos permisos exclusivos tenía el municipio de Guadalajara, el ayuntamiento no sabe. Nos contestaron que no sabían, no sabían cuántos permisos tenían. Digo, durante muchos años ha habido impunidad urbana, no solamente en esta administración que ha iniciado, hay buena voluntad por parte de la autoridad, hemos encontrado buena voluntad, pero son años, años y años que la gente se ha ganado el servicio, el espacio público, lo ha tomado y le ha puesto, ha balizado ahí, le ha puesto X, Z, 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 Z y ya, permiso, ¿no? Entonces, hemos encontrado muchos permisos que son apócritos, no existen, pero el ayuntamiento no tiene un registro, no les quisieron responder. No saben cuántos, cuántos permisos exclusivos tiene el ayuntamiento. Entonces, hemos sido muy cuidadosos cuando encontramos permisos, Permisos, les tomamos el nombre, les tomamos una foto y les vamos a dar un comentario. Existe y a lo mejor ya nos han contestado que no, que no sirve, ¿no? Pero o sea, de frío de la autoridad, pues que actúe en consecuencia, ¿verdad? Quería nomás abondar un poco en eso. Pásalo. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Te conozco, estoy trabajando en la Ciudad de México con los peores de la edad Manuel Hidalgo. Me pareció, por tanto, tu carrera. Creo que tu profesor volvió bandera no solo al partido, sino al partido que había hecho este club. Considero que partido ganó él, por las personas que empezaste a hacer club. Pero al mismo tiempo, tu espalda de vivir en la Ciudad de México en siete años y con una tradición política, pues, tan de una izquierda tan mal entendida como se vive. Me parece que tu camino está muy complicado, muy minado. Y al mismo tiempo, esta gente que se reúne aquí y en todo el país, se representan una oportunidad de darle la vuelta y de presentarle a la sociedad. Pues hay otras formas de hacer política y hay otras formas de hacerlo sano. Tú muchas veces has dicho que en el 2018 yo no me voy a aportular para nada. Y sin embargo, a muchos sí nos queda lo dado bueno. ¿Y qué tal si prende esto y Xochín Gálvez es jefa de gobierno y te dice, hazme 20 de secretario de gobierno? ¿Bas esas condiciones aceptarías tú una postulación a un nuevo cargo público con unas mayores facultades? Sí, mira, yo desde el principio he dicho que no me voy a postular, porque había críticas, decían esto es una campaña electoral, ¿no? Como les comenté, por la historia que les dije, es mucho más profundo que una campaña electoral, es mucho más trascendente. Y sería muy estúpido de mi parte aprovecharme de esta energía social que está naciendo y por eso yo desde ahorita estoy renunciando a postularme a cargos de elección popular. Estoy haciendo ya una renuncia, y tengo palabra, como les digo, porque esto no tiene que enturbiarse con un asunto de votos o con un asunto de poder. Esto va mucho más allá y trasciende mucho más allá de una cuestión de una persona, de un partido político, y no lo tenemos que echar a perder, tenemos que seguir fortaleciéndolo. Y va a ser mucho más valioso, va a generar mucho más cambios en una sociedad despierta que un buen gobierno. Porque un buen gobierno dura tres años, dura seis años, y llega un idiota y lo va a echar a perder, ¿no? Y todo como el fierro expuesto al medio ambiente se oxida, ¿no? Por más que esté bonito y planeado la pieza de metal, se va a echar a perder. Entonces no se trata de generar picos de buen gobierno y mal gobierno, sino ya algo mucho más estable que sea una buena sociedad. Y por eso yo estoy declinando a cualquier posibilidad de postularme a cargo público. Y además, otra cosa importante, yo no vivo de esto, yo vivo de mi profesión. Y no puedo estar tres años o seis años o veinte años de gira. Yo tengo que regresar a trabajar, porque eso vivo. Y si hoy me permito estar dedicado a esto, es porque trabajé años antes para poder tener este colchón y dedicarle tiempo, dinero, esfuerzo. Es poder pagarme mi boleto para venir con ustedes, poder pagarme el hotel y no depender de que alguien me ande dando dinero. No tener preocupación de que si puedo o no con los gastos de la casa. Y esa tranquilidad de poder estar aquí sin tener ninguna clase de patrocinio de nadie, esa libertad, me la da mi trabajo. Y tengo que regresar a trabajar. Bueno, Arne, aprovechando que mañana vamos a empezar con la brigada, me gustaría que nos comentaras alguna experiencia, quizás de las más relevantes, donde te hayas visto agredido, ya sea físico o verbalmente, de las más contundentes, por así decirlo, para que también nosotros que vamos a tener una experiencia que quizás tenemos o corremos el riesgo de llegar a una situación quizás parecida a la tuya, ¿cuál es el procedimiento que tendríamos que hacer nosotros si llamar a una patrulla, a dónde tendríamos que ordenar lo que sea el que remita a la persona o cuál es el protocolo así? Bueno, mañana vamos a una columna tranquila, no se preocupe, no va a dar ningún problema, pero lo que el protocolo es cuando sale el gandalla, como les dije, un interlocutor viéndolo a los ojos y dialogando. Los demás los retiramos todos, todos, todos. La señal no es corran ni salgan huyendo, no es brigada, vamos a trabajar, ¿sale? Vamos a trabajar significa sigamos con nuestra chamba. Y con eso no te preocupes, se va a quedar expuesto, me voy a quedar yo expuesto con alguna persona que me acompañe, los demás no salimos de la zona de conflicto, no pasa nada, no va a ocurrir nada. Lo más duro que me pasó, me reventaron el labio, los barulos del viviente, un trancazo en la cara, no pasaba más. No ha habido mayor cosa, no se preocupen. A veces hay empujones, que es lo que hago, me pago flojito, nada más pego a que me tambalean, ¿no? No pasa nada, no pasa nada si sabemos controlar las cosas. Mucho es platicando, es viendo los ojos, es serenando a la otra persona. Y bueno, pues va a estar también la policía, que ya vinieron hoy aquí de forma muy diligente, ya se llevaron una guía. No pasa nada, no te preocupes, ¿no? Pero lo que hay que hacer es conservar la calma, no responder las agresiones y seguir chameando todos los demás, ¿no? ¿Qué más? ¿Tengo voz de micrófono? Pregúntale, ¿cómo le haces para tener tanto valor a lo que haces tanto a la gente que a la comunidad de nosotros? ¡Eh! ¡Aquí más! ¡Aquí más! No, mira, el conocimiento de la ley te da esa seguridad. ¿Sale? Como te digo, yo trabajé en el gobierno mucho tiempo y me conozco todo el andamiaje legal. O sea, no hay forma que la Ciudad de México me tome el pelo a alguien en materia legal, a pesar de que no soy abogado. Entonces, conozcan bien sus normas, sus reglas del juego, para que sepan en dónde están jugando. Es lo primero, el conocimiento de la ley, porque eso es lo que tú te vas a amparar, ¿no? Lo otro, pues más que valor es paciencia, porque la verdad es que más que gente violenta sale gente bien necia, ¿no?